¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ay, ya se ha extrañado! Hoy día nos toca una clase muy, pero muy bonita. Aquí he venido con mi osita porque ella también quiere escuchar. Osita, vamos a rezar primero a Jesucito, ¿sí? Ya, ustedes también, ¿ya? Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntamos nuestras manitas y cerramos los ojitos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Aquí vamos a hacer una clase muy bonita. Y nuestra clase es de comprensión lectora en el área de comunicación. Hoy día, jueves 18 de junio. ¡Qué rápido pasó el tiempo! Hoy es 18 de junio, día jueves, y nos toca comunicación. Y también, primero, antes de empezar nuestra clase, vamos a leer nuestras tarjetas mágicas. ¿Qué te parece, Osita, si tú te sientes ahí un ratito para que puedas ver cómo los niños tan inteligentes responden a las preguntas? Vamos a leer. Vamos a leer. Acá, ¿qué dice? Ustedes ya lo saben. Mamá. Muy bien. Mamá. Aquí, ¿qué dice? Papá. Perfecto. Muy bien. Aquí. Muy bien. En colegio. En colegio. Aquí. Perfecto. Lonchera. Muy bien, lonchera. Vamos a pasar nuestras ojitas. He preparado estos carteles bonitos para ustedes. Aquí, ¿qué dice? Tarea. Muy bien. Tarea. ¿Y aquí? Cuaderno. Cuaderno. Muy bien, chicos. Cuadernos. Aquí. Libro. Muy bien. Libro. Aquí. Estas son las nuevas palabras. Colores. A ver, repetimos. Colores. Ahí está. Colores. Carro. 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 Muy bien, carro. Aquí le vamos a hacer. A ver, ¿qué dirá acá? Muñeca. Muñeca. Muy bien. Tienen que repetir y así repasar con mamita mañana, tarde y noche. Aquí, ¿qué dice? Aquí, ¿qué dice? Pelota. Pelota. Muy bien. Y aquí dice, cartuchera. Es la más larga. Repetimos. Cartuchera. Era, cartuchera. Era, cartuchera. Muy bien. Son nuestras palabritas que tenemos que repasar mañana, tarde y noche. Y así vamos juntando todas nuestras palabritas. Las vamos a juntar para nosotros aprender a leer. Yo las he pegado aquí en esta cartulina, todas del mismo tamaño, ¿no? Y aquí se le pone una con cinta de embalaje para que te dure. O también puede ser con, con vinifan, para que te dure bastante, ¿sí? Muy bien, porque estos de aquí los vamos a trabajar hasta fin de año. Uy, van a terminar unos súper leyendo. Y ahora sí, chicos y osita, vamos a empezar con nuestra clase de hoy que se llama los pollitos. ¿Ustedes conocen a los pollitos? Sí, a los pollitos. ¿Dónde vivirán los pollitos? ¿En el bosque o en la granja? En la granja viven los pollitos. Entonces hay algunas, algunas señoras que tienen pollitos en su casa. Vamos a ver, chicos, de qué se trata. Es comprensión lectora. Voy a comprender lo que leo. Vamos por acá. Aquí está. Muy bien. Ahora sí, les echo unas imágenes grandes para que las puedan ver. Aquí dice, Los pollitos dicen pío, pío, pío. Aquí están los pollitos. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Muy bien. Vamos a ver qué dice en la siguiente imagen. Cuando tienen hambre. Miren, pobrecitos. Tienen hambre. Dicen pío, pío cuando tienen hambre. ¿Qué más? Aquí está. Ahí están los pollitos cuando tienen hambre. Ay, ahí están comiendo. Mira su maicito. Están buscando maicito. Buscando comidita. Ahí está. Dicen pío, pío cuando tienen hambre. Muy bien. ¿Cuándo más dicen pío, pío? Cuando tienen frío. Ahí está la mamá gallina con sus pollitos. Tengo frío, mamita. Tengo frío. Acurrúcame, acurrúcame. Ahí están los pollitos con la mamá gallina porque tienen mucho frío. La gallina busca. La gallina, como sus hijitos tienen frío y tienen hambre, la gallina ha salido a buscar. Cocó, cocó, cocó. ¿Dónde hay comidita? Cocó, cocó. Porro, ¿tú has visto comida para mis pollitos? Ay, yo estoy durmiendo. ¿Ocita, tú has visto? No, yo estoy escuchando el cuento, la historia. Muy bien. Y se va la gallina a buscar. La gallina busca el maíz. Aquí está el maíz. Y el trigo. Ahí está la gallina buscando maíz y el trigo. Muy bien. Aquí está buscándola la gallinita. Está buscando el maíz. Miren, está buscando para darle de comer a sus pollitos porque dicen pío pío cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Muy bien. Les da comida. Vengan, pollitos, que les voy a dar comida. Vengan, vengan. Ahí les da comida y les presta abrigo. Ahí está. Miren cómo los arropa con sus plumas. Y les presta abrigo. Ahí está. Miren. Ah, son imágenes grandes para que puedan verlo. Ahí está. Les presta abrigo. Mira cómo los acurruca. Ahí está. Les presta abrigo. Quiere decir que los abriga. Los cubre con sus alas para que ya no tengan más frío. Vamos a ver qué sigue. Y vamos a repetirla nuevamente. Sí, dice colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Vamos a repetirlo bien rapidito. Vamos a pasar las secuencias. A ver, para recordar y poder responder a las preguntas que nos va a hacer la misa holguita. Los pollitos. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Les da la comida y les presta abrigo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y aquí les he traído las preguntas. Las preguntas dicen la primera pregunta. Aquí en la primera pregunta. Vamos a ver aquí dónde está el puntero. Aquí vamos a ver. Vamos a marcar con un colorcito. Aquí, color celeste. Muy bien, dice. ¿Quiénes tienen hambre? ¿Quiénes tienen hambre? ¿Los pollitos o los patitos? ¿Quiénes tienen hambre? ¿Quiénes tenían hambre? ¿Los pollitos o los patitos? Yo lo voy a resolver aquí en mi... En mi PBT. ¡Los pollitos tienen hambre! ¡Muy bien! Esta tareita está en su libro. En la página 53 y la página 55. Ustedes la van a pintar. Tiene que ser un pollito muy lindo. Muy lindo. Aquí está. Los pollitos son los que tienen hambre. Y aquí. ¿Quién cuida a los pollitos? ¿Quién cuida a los pollitos? ¿La señora pata o la señora gallina? ¿Quién cuida a los pollitos? ¿La señora pata? ¡La gallina, chicos! Muy bien. Están atentos. Ahí está. Gallina cocorocó. La gallina sembradora. Muy bien, chicos. Y ahora les voy a poner una linda cancioncita. Vamos a poner la cancioncita para que ustedes escuchen esta linda melodía. Listo. ¡Ay, qué bien! Vamos a escalar. ¡Ya, chicos! Aquí está la cancioncita. Vamos a hablar bien. ¿Listo? Los pollitos dicen, pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Desperta conmigas y es que está vivo. ¡Oh! Vamos sus dos alas, acurrucaditos. Duermen mis pollitos hasta el odio. Juntos se despiertan, dicen mamacita. Tengo mucha hambre. Dame los mis hijitas. Los pollitos dicen, pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo. Pesta la comida y les presta amigo. ¡Pío, pío, 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 pío! Pío, 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 pío. La, 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 la. Muy bien chicos, qué linda canción Y ahora ustedes van a hacer su tarita de la página 53 y la página 55 de su libro de comunicación Y nos vemos, vayan repasando sus tarjetas Y el viernes una súper tarjeta para el día de papá ¡Nos vemos!